La oscura luz del mundo Hola que tal como estan amigos Bienvenidos nuevamente a mi canal De Chon Alberto Bueno ya tenia tiempo Que no subia contenido De este tema Los tenia un poquito olvidados a todos Gracias por estar aqui nuevamente viendo Este video Video, 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 video Dos horas despues El motivo de este video es para retomar Nuevamente el caso De Nason Joaquin Garcia El cual ya habiamos dejado en el olvido Ya no salio Ni va a salir verdad Pero surgen nuevos detalles Nuevos detalles Nuevos testigos al parecer Personas que Construyeron Ese templo En Guadalajara Jalisco Y estan dando su testimonio Su version de los hechos De como esa sede Tiene algunos tuneles Que conectaban A diferentes lugares De la luz del mundo Con tanto con la Oficina O con la casa grande Con el templo Y algunos otros lugares Sochín Martín Sochín Martín dio una entrevista A Univisión Univisión Pues les hizo Le hizo Unas preguntas De acorde con La investigación Del túnel Y esto fue lo que respondió Sochín Martín Sochín Martín describe Como eran realmente Los túneles Que conectaban La sede La luz del mundo En Guadalajara Jalisco Pues yo entré A un pedazo Nada más No los recorrí Recorrí todos Pero si son Todo alrededor De la provincia Este Y estan Bonitos No son No se como Se los imaginen Que son de tierra Y No Son Son buenos Están hechos de piso Los hacen a su comodidad De los Siervos de Dios Este El pedazo Que yo recorrí Con Azalia Y Nazón Eran Encementados Y a su comodidad Con luz Este Aire acondicionado Está totalmente Así Como en todo Todo lo que es para él Está hecho a su comodidad La vez que recorrió El túnel Con Azón Joaquín García Y Azalia Describe Desde donde comenzó Su recorrido Y hasta donde llegaron Ese era De su oficina Ese era nuevo El de la oficina De el personal Recién lo habían construido Era de su oficina A la Casa Grande Bueno, sí A su casa La Casa Grande Blanca Este Y Hay O sea Puede ser De un lugar A otro Pero ese mismo túnel Te lleva Al templo Te lleva A la oficina pastoral Te lleva A la Casa Jericó O sea Tienen Tienen diferentes salidas Además Describe Cómo eran realmente El aroma De los túneles Bueno, el nacimiento Huele a cemento O como a húmedo A lo que yo me acuerdo La área que yo vi Era No O sea La verdad No me acuerdo Que haya sido Algo muy elocuente Pero sí Se miraba cómodo En la entrevista Se le cuestiona De quién había construido Dicho edificio Y cuál era el objetivo A lo que ella respondió Lo siguiente No sé quién los construyó Pero el objetivo es Era para su comodidad Siempre Era para que Y sin lastimar A los hermanos De la luz del mundo Pero era A veces no los quería ver Y es fuerte Pero simplemente No quería Pasar por la calle A tener que saludar A los hermanos So varias veces Era por eso So él iba de su oficina O de la iglesia Muchas veces Era porque era bien noche Y nosotras A veces Nos mandaban a llamar Bien tarde Era como a las 11 12 de la noche Y Nosotras Como salíamos Recién bañadas O sea Él no podía salir De su oficina O de la casa grande ¿No? O sea Con muchachitas Más bien De su oficina A la casa grande Además Asegura Que en una de las cajas Guardadas En la iglesia La luz del mundo Había bastante dinero No unos pesos No unos dólares Sino millones Millones De dólares Millones de pesos Mexicanos Y euros Escuchen con atención Debajo de las Del templo Donde están Los túneles Ahí sí tiene Safe boxes Cajas de seguro Donde guardan Dinero Oro Pero no Los abusos No pasaban Allá abajo Pasaban en su casa Y en su Oficina Son millones Y no solo pesos Dólares Euros En su misma Oficina Ahí tenía Eso es lo que nos daba Como Algo natural O sea Abría sus cajones Y ya cuando no había suficiente Mandaba a Salia A agarrar más Y ya entraba Por donde Entraba El Túnel Bueno amigos Y después de haber visto Parte y fragmentos De la entrevista Que dio Xochitl Martín A la cadena Univision Sobre los túneles Que conectan La sede Con algunos lugares Del templo De la luz del mundo ¿Qué opinan? Recuerda que puedes Dejarme tu opinión En la caja de comentarios Las estaré leyendo Y en el siguiente video Vamos a dar Nuestra opinión Sobre el caso Nason Joaquín García Y los túneles